Las 14 tenencias de Morelia contarán con un Comité Ciudadano para el Desarrollo Integral como los que se han instalado en Uruapan, Lázaro Cárdenas y otros municipios, anunció el gobernador del estado, Silvano Urioles Conejo, al comentar que se enfocarán en cuatro ejes de trabajo. En el marco de la caravana de los servicios integrales en la tenencia de Santa María, el mandatario estatal escuchó cada uno de los planteamientos que hicieron los habitantes del lugar, por lo que expuso que es de vital importancia acercar los programas. Por lo que informó que dentro de una semana, las autoridades de las tenencias deberán informar sobre las personas que conformarán el Comité Ciudadano, que atenderán los temas de desarrollo social, infraestructura, inversión y productividad y seguridad. Que integrado el Consejo, hermano, vamos a trabajar cuatro ejes fundamentales, porque no quiero que me traigan cosas aisladas, por un lado, que la calle, que la escuela, sino organizado para que seamos más eficaces en nuestra respuesta. Los titulares de ir de la mano con los jefes de tenencia son del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán y las Secretarías de Desarrollo Económico, de Cultura y de Urbanismo y Medio Ambiente. A lo anterior, Aureoles Conejo puntualizó que se tiene que acercar los programas para las personas con discapacidad y adultos mayores, además de las becas para los jóvenes y que puedan también acceder a los aparatos auxiliares para mejorar su calidad de vida. Asimismo, concretar proyectos para la construcción de un centro de salud que se requiere en el lugar, la mejora de calles y banquetas, programas que bajen recursos económicos para apoyar a los emprendedores y generar empleo, además del tema de seguridad. Gracias por ver el video.